Si ustedes no paran de bailar, nosotros no podemos depender el sabor aquí compadre Así que, agarren su pareja porque estamos en este bonito matrimonio, pasando el bonito Así dirán a los esposos compadre, como una goza de los artistas de baile, sus amistades A los maravillales y a todos los invitados de esta noche Ya quedó bonita con el sabor de ales y tu chinchona Así que vamos a decir como son, como el sabor de bueno compadre Hoy se van a compartir también compadre, estamos en el 20 de diciembre Y a pocos, dos días para que salvaje el año Hay que disfrutar, hay que besarme Y nos vamos con algo que bueno que suena ser Y nos vamos con algo que bueno que suena ser Tu busca su tarana quiero ser, un perro de tu automóvil y atarrar Las curvas de bajanas, tu huella te va a dar Que llegas a plan, a donde van los cuerpos que salen a donde van Si no se, rimando tus pantallas para ver A donde ven tus ojos quiero ser, un mero mero dueño pa' poder Que llegas a plan, a donde van los cuerpos que salen a donde van Que llegas a plan, a donde van los cuerpos que salen a donde van ¡Vamos! 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 ¡Vamos!